En el Salón de Actos del GAT Municipal se desarrolló en presencia de trabajadores municipales, concejales y ciudadanía en general el lunes cívico. Aquí se brindó a los asistentes la conferencia alusiva al natalicio de Simón Bolívar y también se recordó el Día Internacional del Deporte. El doctor Manuel Casanova brindó el informe de las actividades desarrolladas durante la presente semana, en la que destacó la reunión mantenida con representantes del Banco del Estado en la ciudad de Quito, presentando proyectos que permitirán ejecutar obras en el cantón. El Burgo Maestre anunció que este 30 de julio se realizará la inauguración del alcantarillado sanitario del sector Nuevo Quirindé en su primera etapa, así como también que ya se entregaría los anticipos para iniciar el asfaltado de varias calles del sector Nuevo Quirindé. El día de hoy damos el anticipo para que se empiece con el asfaltado de Nuevo Quirindé. Son cerca de 2 millones y medio de dólares que se van a invertir. Terminado el acto cívico, el primer personero estuvo presente en la entrega de dos nuevos recolectores de desechos para el Departamento de Higiene Municipal. El vicealcalde de Quirindé, Ángel Torres, brindó la atención a las comunidades que llegaron hasta el Cabildo a solicitar mejoras para sus sectores.